Y mire, cuidado, ya son once las personas que han fallecido a consecuencia de esta enfermedad. En la semana epidemiológica treinta y ocho, mil setecientos sesenta y nueve casos de dengue, de los cuales quinientos diecisiete son considerados como no graves, y mil doscientos cincuenta y dos con signos de alarma. Los municipios con el mayor número de casos son Cuernavaca, Jutepec, Puente Ixtla, Emiliano Zapata y Yautepec. Y escuche usted otra vez al doctor Sesma, ahora refiriendo ya once casos mortales. Servicio de Salud informe, este es el panorama epidemiológico de la sarbovirosis a la semana número treinta y ocho. Al día de hoy, Morelos reporta un total de mil setecientos sesenta y nueve casos confirmados de ellos, de los cuales damos cuenta de que certificaron once defunciones por el Consejo Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Nos encontramos a dos semanas de cerrar el ciclo epidémico de la sarbovirosis y ha venido desacelerándose los casos en la entidad. Es importante recordar las entidades de mayor incidencia de casos como son Cuernavaca, Jutepec, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla y Yautepec. Desde SICA llevamos alrededor de diecinueve casos confirmados y dos de ellos en mujeres embarazadas. Y chikungunya no tenemos casos reportados en la entidad. Muchas gracias. ¿Qué situación está? Ahí vea las colonias. Si usted está en ellas, tome las precauciones que se han dicho y se repiten prácticamente a diario. Once fallecimientos. No es un número menor. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Es un número de porcentaje. Si usted está en ellas, tome las precauciones que se han dicho y 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 se han dicho. Gracias por ver el video.